Hasta luego, mi hijita. ¡Gracias! 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 María, ¿vamos a su casa? No, Juan, no quiero ir a mi casa. ¿Por qué no? ¿Entonces a dónde quiere ir? Pues no sé, a otra parte. ¿Otra parte? ¿Otra parte a dónde? ¿Qué tal allá arriba? ¿Al techo? ¿Por qué allá? ¿Por qué no? ¡Ay, camine! Mire que no es tan alto, Juan. No, oja. ¿Será en Guayas? ¿Usted qué fue? ¿Que se enloqueció o qué? ¿Ve usted cómo es conmigo, Juan? ¿Usted es un mamón? Bueno, empecemos, María, ¿sí? Si yo subo, ¿usted me sigue? Pero si yo subo, ¿qué? ¿Tiramos allá arriba? María, ¿por qué no se baja allá y nos vamos para su casa, sí? ¡Baje! ¡Venga, déle su turno! Ni loco, Juan. Suba que le tengo que contar algo, Juan. Entonces, ¿sabe qué? Yo como que mejor me voy para la casa. Pues entonces le va a tocar irse solito porque yo no me bajo de acá. ¿Usted sabe qué? Bárese de allá solita, mi hijita, como se subió. Nos hablamos. Ay, estoy preocupada, niña, ¿qué hace el estómago? ¿Qué le está haciendo? ¿Qué hace dos días que no hace el cuerpo? Diana, mire fresca, el chino caga cuando tiene que cagar y ya, no lo moleste. María, me hace favor y no se peina en el comedor. Ay, Diana, además ve, usted le está haciendo muy duro en el estomaguito. Cuando le haga así que parezca un buñuelo. Venga, abuela. Shh, 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 shh. No, vea, vea, que lo estás asustando, lo estás asustando. Diana, ve a mi niño. Siéntese, mi hija, siéntese. Angelito. Mamá, ¿me ayudas a hacer una agüita de caléndula? Sí, mamá, pero ¿para qué agüitas de caléndula si las agüitas no sirven para nada? Esta tarde lo llevamos del doctor. Ay, no, abuelita, yo no confío en ese tipo. Pero es que no lo tienen que llevar donde el doctor, porque Pachito está bien. ¿Qué busca? No sé, abuelita, es que no quiero pan. No. Ay, ya de las tiendas. No más amarillos de 60. A 40, dije las blancas. ¿Qué pasó? Señor. ¿Qué pasa? ¿Puedo ir al baño? ¿Otra vez? Sí, es que no me siento muy bien. Está cuatro por debajo de esta hora y tres en la anterior. ¿Cómo va a recuperar eso si está todo el tiempo en el baño? Mire, déjeme ir al baño que yo no me demoro. Mire, tengo 84 personas en esta sección. Y todas agachan la cabeza y trabajan. Pero con usted siempre es una lucha para que al menos me cumpla con la cuerda. A estas alturas no sé qué va a hacer con ustedes. No, pero qué putas le pasa, qué es esto, qué mierda. Mire qué asco, vea cómo me volvió. ¿Qué va a hacer con eso ahora? A ver, dígame, ¿qué va a hacer? No, 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 no. No me importa. Lávela. Quiero todas esas rosas limpias, ¿me entiendo? Y cuando termine puede regresar a su estación y me recupera el aceite que me dejo. ¿Está claro? Sí, señor. ¿Qué tal? Son 9.600, ¿o se tiene para pagar? María, deme la plata. ¿Por qué tengo que pagar yo? Es para Pacho, empezó a vomitar. ¿Y su plata qué? María. Ay, mamá, mire, yo doy prácticamente todo mi sueldo, Diana no pone un peso. Y además de todo, me toca gastarle la medicina al chino. María, no me saques la piedra. Muestre la plata y punto. Puede quedarse con los 9.600 de la próxima quincena. Yo no entiendo por qué con usted todo es una rogadera. Pues, ¿sabe qué, mamá? No va a haber otra quincena. Porque renuncié. ¿Qué? ¿Cuándo? Hoy. ¿Pero por qué? Porque no me dejaban ir al baño. ¿Ni una sola vez al día? Ay, mamá, mire, no es solamente por eso. Es que no me gusta cómo me tratan. ¿Y entonces qué va a hacer ahora? Usted es una estúpida definitivamente, ¿no, María? ¿Usted por qué no se calla? ¿Cuál calles? Usted no me calla, culicagada. Usted no sabe cómo me trataban a Yadia. Usted es una boba, ¿por qué renunció? ¿Pero por qué tenía que contarme esas vainas? ¿Y por qué no más me piensa la familia? Callada, ya no más, María. Tiene que volver allá y pedirle disculpas a ese señor. No, mamá, no voy a volver. ¿Qué piensa hacer? Pues voy a conseguir otro trabajo. ¿Otro trabajo? Aquí no hay nada más que flores. Por lo menos ese trabajo es decente. Ay, mamá, mire, por Dios. ¿Qué es decente? María, vuelva y pídale disculpas a ese señor. ¿No me oyeron? Que no voy a volver. No voy a volver, ya. Lo mejor del clásico es lo de joven. Bien hecho. Esto se merece un brindis honor. Dale, pues, por María. De una berraca, carajo. Dale. Dale. Eso, eso. ¡Bien! Mi vida está pendiente de una rosa. Aunque es hermosa y aunque tenga espina, la voy a llevar a mi ranchito. Porque es bonita. Me pasamos haciendo. En el suciente la respiración. De mi linda pensión. Por eso yo la quiero. Ella me ha dado toda respiración. Por eso el lindicero hay. Pero si llegué en otro jardinero. Que no le digan que es tu baño. No le perreñito ni que me la mire. Ya sabes que yo soy su dueño. Venga, mi ranchito. Ven para quererte, para bailar, para gozar contigo, mamá. Yo quiero tenerte. Blanca, venga. ¿Ese no es un besito? Ay, María. Qué pena. Blanca, ¿sáquelo a bailar? ¿Qué le pasa? Yo no haría eso en él tampoco. Y no se pendeja, venga, cabine. Venga. Está chévere. Sí, quiere ver un bacán. Hola. Hola. Ella es Blanca y yo soy María. Yo soy Felipe y yo le doy un primo frango. ¿Pues qué? Ella quiere bailar contigo. Dale, hágale. ¿Quieres bailar? Bueno. Pues bailé, mamá. Juan, quiero bailar. Ya va, ya va, ya va. A ver, pues, en el medio. A ver, pues, podemos bailar. Vuelta, vuelta, vuelta. Ay, ya va. ¿Qué le pasa? Bueno, pues. A ver, pues. A ver. Pues, de bailar. Salud. ¿Sí o no? Bueno. Disso, bien. ¿Sí o no? Juan. Espera, ya va. María, chao. ¿Qué modo? Chao, Blanco. ¿Vale, pues? Chao, Blanco. Chao. 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 Sé que el amor viola las horas y no te encontré. Tan solo una vez en la vida se quiere de veras. Don sé qué presente, romperme otra vez. Si tuvo師, romperme otra vez. ¡Vale, tengo que decir algo! No sé qué presente, romperme otra vez. Don sé qué presente, romperme otra vez. ¿Estás segura? No me estás jodiendo, ¿cierto? No. Hace dos meses que no me llega. ¿Qué va a hacer? No sé. ¿Quién más sabe de esto? Todo usted. ¿Nadie más? ¿Quién quiere que sepa, Juan? ¿Todo el mundo? Ah, pues yo no sé, mi hijita, pero como ahora Blanca se entera primero lo que le pasa a usted que yo. No, Juan Blanca no sabe nada. María, ¿quiere que nos casemos? Usted me está jodiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Juan, ¿en dónde viviríamos? Pues donde más, en mi casa. Ay, Juan, por Dios, en su casa viven diez personas y su cama la convierte con su hermano. Bueno, entonces donde más quiere vivir. No, pues yo no sé, en mi casa sería mejor. Ah, no, pues muchísimo mejor. Un hombre viviendo en la casa de su novia. No, eso no, María. Bueno, usted sí es mucho estúpido, ¿no? ¿Estúpido? María, su familia me odia. ¿Para qué quiere que me vaya para allá? Mi casa está muy mejor y además donde comen dos comen tres. ¿Por qué no se quiere casar conmigo? Le estoy respondiendo, ¿ah? Juan, ¿usted me ama? Ay, ya empezó otra vez con su guay. No, Juan, míreme a los ojos y dígame que me ama. Por Dios, Juan, ¿qué clase de persona es usted? ¿Usted se va a casar con alguien que no ama? ¿Que no lo ama? Dígame cuántos meses, cuántos días pasarían antes de que usted se acostara con otra vieja. María, eso no va a pasar. Mire, Juan, yo no quiero que me pase lo que le pasó a mi hermana. Ay, no, qué pena que se lo repita, pero su hermana fue una boba que se metió con el primer idiota que le pasó por el frente. Oiga, cállese. Pero la verdad, María, encima la jomitía con un chino. No, Juan, usted no tiene derecho a hablar de mi hermana, ¿sí? María, yo no voy a ir para ningún lado y usted lo sabe. Esto no viene al caso, Juan, yo no me voy a casar con usted. Ah, no, mi hijita, yo no sé, pero le va a tocar. No, Juan, a mí no me va a tocar nada. Si le conoce a usted, María, usted es una terca. Usted es un guache, Juan, usted es un niño. Es que no sé ni por qué me la aguanto, mucho de usted puede ser bien alargado, María. Ah, pues no lo haga. Yo ni siquiera lo amo. Yo tampoco. Perfecto. ¿Qué más? ¿Dónde va, mi amor? Para Bogotá. Mira, yo la llevo. ¿Hasta Bogotá? Sí, caminé una. En el mundo en el que yo vivo, siempre hay cuatro esquinas. Pero en esta esquina y esquina siempre habrá lo mismo. Vos bailas muy bacano. Sí, usted también. No pensé que la gente de Boracabila era tan bacano, yo pensé que eran todos más tiesos. ¿Y usted de dónde es de verdad? Yo voy de un pueblito. Me llama Santa Rosa de Cabal. Ahí como a diez minutos de Pereira. ¿Tú conoce? ¿Tú conoces? No. Hay unos termales re bacanos. El día de esto la invito. ¿Sí? Oye, Steve, ¿vos a qué vas a Bogotá? A Bogotá voy porque yo tengo una amiga que trabaja allá. Ella trabaja en una casa de ricos. Y pues, no sé, me va a ayudar. No, no se ría. No, no, qué pena, perdón. Lo que pasa es que... Vos estás muy bonita como para irte de sirvienta. Pues mi mamacita para disfrazarte así de gorrito y de adelantar y todo, no. Bueno, a todos modos, yo solamente iba a ir a Bogotá como a mirar. Pero nada, seguro. ¿Oíste? Si vos estás buscando trabajo, de pronto yo te puedo ayudar a conseguir un camellito. ¿Un camellito? Es un camello que es viajando. ¿Viajando? Cuénteme. Es un trabajo de mula. A mí me parece que es un trabajo bacano porque usted va, lleva lo que tiene que llevar, lo entrega, le dan su billete y ya. Todo sano. Bueno, ¿y esas personas que salen en los noticieros? Que los cogieron por allá y los dejaron presos, ¿qué? Lo que quieren ser es famosos, entonces, claro, se dejan coger, aparecen en televisión, los ven en la casa y ya, son famosos. No, pues yo no quiero ser famosa. Yo conozco un man, el hombre organiza todo. Los papeles, manda a la gente. ¿Sabes qué? Olvidémoslo. Vamos. No vengas, pere. ¿Cuánto me pagarían por hacer eso? No vengas, pere. ¿Qué pasa, Largo? Dame la pesquita a mí y dame la lloré de eso. Me ayudó a hablar con el hermano un momentito y ya vengo. ¿Qué? Todo bien. Aquí. Vengo. Como quiera. Vamos. Vamos. Sigue, siéntate. De manera que usted es amiga de Frank. ¿Y cómo lo conoció? Ella es una amiga de la familia, por el lado de mi primo. ¿Su primo? ¿Y está buscando trabajo? Sí, señor. ¿Y dónde trabajabas? En un cultivo de flores. ¿Y qué pasó? Es que no me entendía muy bien con el supervisor y me fui. Pero no es que sea regente ni nada de esas cosas, ¿no? No, no, señor. No tiene problema con recibir instrucciones, con órdenes, con nada de eso. No, señor. ¿Y te asustas fácil? No. ¿Cuántos años tienes? Dieciocho. ¿Y novio? No. ¿No o sí? No. No tengo novio. A ver, ¿qué tal tu organismo? ¿Mi organismo? Bueno, a ver, me refiero a tu estómago. Diarreas, gastritis, problemas estomacales. Ah, no. No, señor. ¿Y comer mucho? ¿Lo normal? Ya. Bueno, siendo así, entonces, te vamos a dar unos rollos de fotografía. Te mandamos a Nueva York. Bueno, Nueva York, si un pueblito que queda ahí al lado, al lado de Nueva York. Bueno, allá, después de que pases la aduana y la gente nuestra, que te está esperando, te van a llevar a un lugar seguro. Revelamos los rollos. Y en cinco, diez días, estás de nuevo aquí. Ya, con tu platica, para resolver todos los problemas que tienes. ¿Y cuánto me van a pagar por hacer eso? Bueno, nosotros generalmente pagamos cien dólares por rollo. Claro, hay que tener en cuenta los papeles que nosotros vamos a hacer. Es decir, que sacando el descuentico de la visa, del pasaporte y de los demás papeles, te quedan unos siete, ocho millones de pesos. ¿Y si me cogen? ¿Y por qué se van a coger? A no ser de que te bajes del avión, pues, tremblando, que acabe miedo. Eso sí, no tienes ningún problema. Ahí sí te coge. Obvio. Pero no, sobrinos no enteran de nada. Tranquila. Ahora, eso sí, una vez que tú tomas la decisión, esto no te demasas atrás. Ni es para contárselo a todo el mundo. ¿Me entiendes? Sí, señor. Bueno, y ahora, como yo sé que tú tienes muchos problemas, estás en una situación muy difícil, pues, y no quiero, pues, de ninguna manera que se tome una decisión con presiones, ¿me entiendo? Te voy a dar esto como para que, para que puedas resolver las cositas. La verdad es que no es necesario, gracias. No, 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 sí, no, 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 no. Tranquila. Gracias. Hola. Hola. La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara Yo soy Lucy ¿Usted trabaja para Javier? ¿Es difícil el trabajo? Pues no es fácil, pero tampoco difícil. ¿Cuántos años tiene usted? Diecisiete. Pero yo ya adentro dije que tenía dieciocho. Solo tiene que estar preparada y saber hacerlo bien. ¿Y usted dónde estaba? Fue la ciudad. A ver si Jessica me ayuda a conseguir trabajo. ¿Y qué le dijo ella? Nada, sé que le importa. No diga que no me importa. No tiene por qué importarle. No consiguió trabajo, ¿cierto? De lo contrario me lo hubiera dicho. Te va a tocar volver al cultivo y pedir que la acepten de nuevo. No, pues no. No es justo con mi mamá, María. Usted sabe lo duro que le toca a ella. No me joda. ¿Y ahora usted haciendo las cosas aún más difíciles? No me joda. ¡No me diga que no la joda, María! Pacho tuvo 42 de fiebre esta mañana. ¡Es su hijo! Si yo sé que es mi hijo y... Es su responsabilidad. ¿Usted qué se cree? Aquí todos somos iguales y usted tiene que conseguir algo. Pues ya conseguí trabajo. Sí, ¿como qué? Ya, pare con esa mierda. Yo sí voy para la casa. No. 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 hacia atrás, hasta el fondo. Abra la garganta y trague. Practique con las uvas. ¿Usted puede tragarse eso? No puede comer nada 24 horas antes del viaje. Su estómago tiene que estar completamente vacío. Puede que le mientan sobre la cantidad que tiene que llevar. ¿Y cuánto sería? Para su tamaño unas 60 o 70 pepas. ¿En serio? Agradezca que usted es pequeña porque a los hombres grandes les toca tragarse como una sien. Asegúrese que estén bien envueltas porque con una que se le reviente en el estómago se muere. Lleve ropa bonita. Nada escandaloso que no vaya a parecer una campesina aparentando. ¿Y usted cuántas veces ha hecho esto? Dos. ¿Y cómo le fue? ¿Aquí estoy? La primera vez que fui quería ir a ver a mi hermana mayor. Ella vive en Nueva York y ya hace cuatro años que no la veo. Pero cuando llegué me di cuenta que no tenía que decirle. ¿Cómo le iba a explicar por qué estaba allá? ¿Cómo? Yo la adoro. Pero es que somos diferentes. Y ella me mata si sabe que estoy metida en este cuento. Y ya la segunda vez que fui pues llegué hasta su casa y no pude tocar la puerta. ¿Cómo es eso por allá? ¿Cómo es eso por allá? Eso. Es demasiado perfecto. Todo es recto. ¿Cómo es eso por allá? Entonces ¿cómo va eso? ¿Eso qué? ¿Qué? Pues su trabajo, cuénteme qué tiene que hacer. Blanca, yo le dije que no lo hará de eso, ¿verdad? Hablé con Franklin. Me doy de mula con usted. ¿Qué hizo, qué? ¿Qué? Pues sí lo que oyó, ¿por qué no? ¿Por qué no, Blanca? ¿Usted no va a aguantar? Pues sí puedo. ¿Usted qué está pensando, Blanca? Son cinco mil dólares, María. ¿Sabe cuánto es eso en pesos? Yo averigüé. Son como diez millones, con eso puedo comprarle una casa a mi familia. No, Blanca, no va a ir. Pues, ¿sabe qué? Yo hago lo que se me da la gana, no necesito su permiso. ¿Usted sabe lo que está diciendo, Blanca? ¿Usted tiene que decirles que no va a ir y ya? No. De todas maneras, ya no puedo. Ya le dije que sí. Ir a esta chiquinquirá, María, usted no sabe hacer nada del trabajo de una oficina. ¿Usted no me cree capaz de hacer eso? No dije eso. Es que me entiendo por qué tiene que ir tan lejos. María. 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 Gracias. 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 ¿Es que? Sí. ¿Cómo vamos? Sí, no, no. ¿Y blanca? Blanca, no, blanca está en otro lado. ¿Sabes qué, mi amor? Más tranquila que todo le va a salir bien a yo. Voy a ayudarle. No, no, no. No, no. Estas son para cerrar su digestión. Tómese. Abre la boca. Abre, por favor. Abre. Abre. No meta tanto en los dedos. Si no puede, me dice y suspendemos esto inmediatamente. No, no. Déjeme que yo sé que pueda. A ver. Relájese. A ver, a que se deslice y así. Eso. Muy bien. ¿Cuántas llevo? 23. Venga, acuéstese en la cama. ¿Qué me hace? Acomodándolas. ¿Qué me hace? Sí. ¿Tiene más anestesia? No, no? No, no. Givele authentesos. No, 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 no. A ver, estos son 800 dólares. Los aborró para el viaje. Tiene un pasaje por una semana ida y vuelta a Nueva York. Su pasaporte con su visa. Mire, ese es el hotel y la dirección donde usted va a decir que se va a quedar durante el tiempo que va a estar aquí. Eso sí, si lo que lleva adentro se pierde en el camino o no aparece, vamos a su casa y conversamos con su abuelita, con su mamá, con su hermana, con Pachito. Sabemos exactamente cuánto pesa cada una de las 72 pepas que lleva ahí. ¿Entendió? No. 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 ¡Suscríbete! 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 Me siento como si tuviera una regla. Yo tengo como ganas de ir al baño. Disculpe. ¡Suscríbete! 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 No me siento bien. ¿Qué va a hacer? Mire, tranquila. Apenas lleguemos le vamos a conseguir un doctor. Yo sé. Yo sé. Correcto. Soy de la tierra que lo dijo un rey. Presentemos lo único. Eso no es injusto. Se acercó. El auto lit Pablo se acercó a la original... Se me perdió la dirección del hotel. ¿Usted sabe? No. Yo siempre pongo la dirección de mi hermana. ¿Tiene un esfero? Es la dirección de mi hermana. No, yo... No, yo... No, yo, yo... ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Excuse me? ¿Can I see your passport, decoration card and ticket, please? ¿De dónde viene hoy? ¿Este es todo su equipaje? Sí. Vengan conmigo, por favor. Pongan sus manos contra la pared, por favor. No se pegue tanto a la pared. Abre las piernas, por favor. María Álvarez. ¿Ese es su nombre? Sí. ¿Esta es la primera vez que usted viene a este país? Sí. ¿Con quién se va a quedar? Con mi hermana. ¿Y si llamamos a su hermana, ella va a confirmar que usted viene a visitarla? Pues es que hace cuatro años que no la veo y quería sorprenderla hoy. ¿Y usted se va a parecer así? ¿Cómo usted sabe que ella va a estar ahí? Y si usted llega a la casa y ella no está, ¿dónde se va a quedar? No sé. En un hotel. ¿Usted compró este etiquete? Sí. ¿Cuánto le costó? Como 500 dólares. María. ¿Qué es lo que haces en Colombia? Yo trabajo en Flores. Sí, pero ¿qué haces precisamente? Yo lo haces espina. ¿Y cómo consiguió el dinero para comprar este etiquete y los 800 dólares que trae? Los ahorré. ¿Sabe qué? Yo no creo que usted está aquí por vacaciones. ¿Hay otra razón por usted venir acá? ¿Quiere saber lo que yo pienso? Yo creo que usted está trayendo drogas a los Estados Unidos. Nosotros hemos visto casos de gente que ha tragado drogas y después la trae en el cuerpo. ¿Usted tiene drogas dentro de su cuerpo? ¿No? Yo quiero que usted me lo pruebe. Nosotros le queremos hacer una prueba de rayos X. Por favor, quiero que firme este documento dándonos el permiso de hacerle la prueba. ¿Nosotros no podemos hacer una prueba de rayos X. Amén. ¿Qué es lo que sentimos? ¿Qué es lo que nos pide? ¿Estamos conmigo? ¿Qué es lo que nos va a hacer? ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que nos pide? ¿Qué es lo que nos pide? ¿Tiene lo que nos pide? ¿Qué es lo que nos pide? Gracias. María, ¿sabes que estás embarazada? Sí. ¿Los rayos aquí le pueden hacer daño a mi niña? No le hacemos pruebas a rayos X a mujeres embarazadas. Pero sí las podemos detener. Claro que sabemos que no compraste este pasaje. Sabemos que no podrías haber ahorrado tanta plata. Así que dinos la verdad. ¿Quién te compró este pasaje? Ese pasaje me lo compró un amigo. ¿Y cómo se llama este amigo? Franklin. Es mi novio. Es el papá del bebé. ¿Y él sabe que tragaste drogas? Yo no tragué drogas. Yo no traigo nada. Yo solamente quiero ver a mi hermana. Nada más. Niña. ¿Y la otra? La cogieron. ¡Hue puta! Señora, ¿cómo vamos a estar aquí hasta que cague todo lo que traen? Ella necesita un doctor. ¿Acaso me importa? Necesita remedios. ¡Áyase! Pónganse en eso. ¿Qué es eso? Laxantes para que cague más rápido. Necesito ir al baño. Venga. No me uses la taza. No quiero que nada salga por ahí. Y no se le olvide la crema dental. No quiero estar hablando de su mierda. No. Gracias. ¿Y cómo está? Pues bien. ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Luci? 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 No, no, no. No, no, no. ¿Qué está haciendo? Blanca, no nos podemos quedar acá. ¿Cómo así? Ay, Blanca, ¿no entiende? Hicieron daño a Lucy. Mira, todo esto es un mierdero. Tenemos que irnos ya antes de que ellos vuelvan. ¡María! ¡Ay, Blanca, apúrele! ¿Qué vamos a hacer? Blanca, no sé, déjeme pensar un momento. Perdón, ¿se sabe cómo hago una llamada? ¿Qué? Sí, necesito llamar a este número. Menos en español. ¿Qué? No en español. ¿Entendés? ¿Por favor? Queens, New York. We've got to go into New York. Uh, 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 a bus. A bus, you know? ¿Tienes que ir a Nueva York? ¿To Queens? ¿Quins? Queens, sí. Sí. I take you. A taxi. No, tranquilo. Yo solamente quiero llamar. It's okay. No problem. I take you. Flat rate. Half the meter. Amen. ¿Se puede esperar un minuto? Un momento. ¿No contestan? Tenemos que regresar. No, Blanca. La hermana de Lucy no la conoció a usted y usted ni siquiera la conoció de verdad. ¿Qué va a decir? Yo no sé, me inventó algo. María, no sea boba, solo les entregan las pepas y que nos den la plata. Blanca, ¿no entiende? No podemos volver a ese lugar. Esos tipos se van a enfurecer cuando se den cuenta que no estamos ahí. Tenemos que volver. ¿Dio lo que le hicieron a Lucy? Blanca, venga. No voy a entrar. Venga. No quiero ir allá. Blanca, venga, ya. No quiero ir allá. No quiero ir allá. No quiero ir allá. Amén. 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 ¿Quién es? Buenas. Estoy buscando a la señora Carla Aristizábal. ¿Quién la busca? Yo soy María Álvarez. Soy amiga de la hermana. ¿O de la hermana? Amor, es de parte de tu hermana. No sé, ven. Hola. ¿Es usted Carlos Arisizábal? ¿En qué le puedo ayudar? Yo soy amiga de Lucy. Yo acabé de llegar de Colombia y ella me dijo que por qué no pasaba a saludarlos. ¿Viste esa amiga de ella? Sí. Síguese, bien peda. Sientese ahí, bien peda. Perdón, ¿cómo se llama otra vez? María Álvarez. ¿Y cómo conoce a Lucy? Vivimos en el mismo pueblo. Somos vecinas. Pues cuente, ¿y cómo está ella? Que hace meses que no nos hablamos. No, ella está bien. ¿Está trabajando? Sí. Y en una oficina en Bogotá. Es secretaria. Es secretaria, Lucy. ¿Y siempre estás hablando mal de ella? Sí, ella, ella siempre habla de ustedes. Ella quería venir a visitarlos. Verdad. Y no le mandó nada con usted, una cartica o fotos o algo. Pues, la verdad es que... Lucy me dio su teléfono y su dirección. Y pues ella dice que usted es muy querida y... que cualquier problema yo puedo venir a... pues a decirle a usted. No tengo dónde quedarme hoy. ¿Este cuánto tiempo tiene por aquí? Hace dos días que estoy acá. ¿Y dónde se quedaba estos dos días? Pues... yo me estaba quedando donde una amiga. Pero tuvimos una pelea y... y me echó. ¿Y no tiene nadie más aquí? Familia, otros amigos, nada. No, señora. ¿Y tiene trabajo ya? No, todavía no. ¿Y cómo dijo que conoce a Lucy? Carla. No es eso. No es que la quiera echar a la calle. Simplemente que este apartamento es muy pequeño. Pablo y yo dormimos en la habitación y el primo duerme aquí. No, pero mire que... que yo no necesito mucho espacio. Sí, pero ¿por cuánto tiempo? Por unos días nomás. ¿Y después qué? No, después yo consigo algo. No se preocupe. Mi primo trae una panadería. Él llega por allá a la mitad de la noche. No sé si usted cuando él venga. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muchas gracias. No. ¡No se preocupe! ¡No se preocupe! Para Colombia. Carla, quiero llamar a mi mamá. ¿Será que me puede ayudar? ¿Ahora marca el nombre? ¿Abuelita? ¿Qué abuelita cómo está con María? ¿Bien? ¿Y usted? Bien, sí señora. Sí, no, pues imagínese que todavía estoy en Chiquinquirá, pero yo creo que en un par de editas nos vemos. ¿Y cómo están por allá todos? ¿Bien? ¿Diana? Ah, no, no abuelita, yo solamente quería llamar a saludarlos, pues como yo le había prometido a mi mamá que iba a llamar. Sí. ¿Qué? 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 ¿Qué va? ¿Qué pasó? ¿Usted dónde estuvo anoche? Conocí a una señora que me acusó a... ¿Ustedes se conocen? ¿Ella es la hermana de Lucy? ¿Usted conoce a Lucy? Sí. ¿Cómo así? ¿Y usted dijo que no conocía a nadie aquí? Lo que pasa es que yo le hablé a ella de Lucy en el camino. Entonces, no es amiga de ella. Lo que pasa es que María me dijo que se iba a quedar con usted y no tengo dónde dormir. ¿Usted también? ¿Cómo así? Yo no las entiendo. Todo el mundo conoce a alguien aquí. Sí, sí, sí. Yo voy a tratar de conseguirle el recibo. Yo me voy a inventar algo. No te preocupes. Dile que, por favor, le arreglen esto y que no te cobren. Porque ya lo hicieron mal la primera vez. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y el pequeñín? Muy bien. Gracias, don Fernando. ¿Cómo le parece que mi hermana en Colombia me mandó una sorpresita? María y Blanca. Buenas. ¿Y cuándo llegaron? Acaban de llegar, pero no conocen a nadie. De pronto usted no puede ayudarles a conseguir dónde quedarse, un trabajito o algo. Ah, no te preocupes. Yo voy a hacer un par de llamadas. Ah, sí, sí, sí. Yo, yo... Él las ayudará. Me tengo que ir para el trabajo. ¿Saben regresar al apartamento? Tres cuadras hacia abajo y voltean. Yo llego esta noche. Gracias. Las dejo aquí, don Fernando. Hay un lugar que a veces necesitan mujeres para coser. No chequean los papeles y pagan el mínimo. Muchas gracias, don Fernando, pero nosotros no necesitamos conseguir trabajo. Solo necesitamos volver al hotel donde llegamos. Blanca, ¿qué hace? No podemos volver allá. No me importa lo que usted haga. Ya me cansé de seguirla por toda parte. ¿Acaso le pedí que me siguiera? Es más, le dije que no lo hiciera. Mentiroso. Usted fue la que decidió que escaparamos antes de que nos pagaran. Blanca, pero esos tipos son peligrosos. ¡Calladas! Vea, niña, ¿qué es lo que usted tiene ahí? Nada. Yo reconozco eso. Tengo experiencia. Cuénteme. ¿Carla sabe algo de esto? ¿Ustedes están bien de salud? La amiga que venía con nosotros se enfermó. Creo que se la reventó una pepa en el estómago. Yo no sé si la mataron o se murió. No sé qué hacer. ¿Y en dónde sucedió esto? Don Fernando, por favor, ayúdenos a encontrar a mi amiga. Bueno, yo voy a tratar de hacer unas llamadas a la policía de New Jersey. A lo mejor ellos pueden saber algo. Usted no puede llamar a la policía. Mira, yo sé lo que hago, pero ustedes tienen que devolver esa droga antes que esa gente les haga daño a sus familias en Colombia. ¿Me entienden? Blanca, se me perdió el teléfono de Mary Jesus. ¿Se lo tiene? No sé qué hace. No puedo creer todo lo que le dijo ese señor sobre Lucy. Ahora está llamando a la policía. ¿Sabe qué? En este momento ni se le ocurra joderme, Blanca. Usted era la que ya estaba mostrando todas las pepas, sacándolas todas, contando todo lo que pasó. Estoy con ganas de coser. Yo me estoy encargando de eso. Pero estúpidamente. ¿Entonces por qué me sigue? Yo estoy caminando y usted está ahí siguiéndome. Yo pensé que usted sabía lo que estaba haciendo, pero obviamente no lo sabe. Yo ya no soy responsable de usted. Yo no soy su puta madre. Nunca la quisiera usted como mi puta madre. ¿Qué pensar con el bebé tener una mamá tan pendeja? Definitivamente qué bruta, estando embarazada y tragando esas pepas. Imbécil. ¿Qué pasa con el bebé tener una mamá tan pendeja? No, no sé si. ¿Qué pasa con el bebé tener una mamá tan pendeja? No, no sé si. No, no sé si. No, no sé si. Yo me siento que la mamá tan pendeja, así que la mamá tan pendeja. ¿Tiene cita? No. ¿Puedo darle una para la semana que viene? No, tiene que ser hoy. Si no le importa esperar, podría darle una cita, pero no le prometo nada. Gracias. Tiene que llenar este formulario. Es importante que tenga mucho cuidado durante el embarazo. No debe fumar, no puede consumir alcohol, nada de cerveza, vino, mucho menos drogas. Todo lo que consuma irá directamente al bebé. Si fuma, es como entregarle un cigarrillo a su hijo. ¿Bien? Ahora, vamos a ver. En esta etapa del embarazo ya es posible ver el feto desarrollado. Esa es la cabeza. Esa es mi bebé. Los brazos. Y esas son las piernas. La sangre circula bien. Tomaré unas medidas. ¿Pero todo está bien? Sí, todo bien. ¿Lo quieres oír? ¿El corazón? Sí. Viernes 11 del mes siguiente. Ok, está bien. Encontraron el cuerpo de una mujer. Tenía el estómago abierto y se cree que es el de una mula. Encontraron esta información y la foto del rostro. Lo siento. Por favor, necesito saber el nombre de tu amiga y una dirección en Colombia. ¿Cuál es el nombre de ella? Lucy Díaz. ¿Hermana de Carla? Sí, pero Carla no sabe nada. Ella va a venir a visitarla. Ella tiene que saber esto. Es su hermana. Seguramente dormirá con nosotros a un principio, pero estaba en descuento. ¿Qué le dijo don Fernando? Me dijo que... Me dijo que... Carla... Yo la verdad no necesito un trabajo. Yo me vuelvo para Colombia. Ay, usted no se va a regresar, mi niña. Yo sé lo que siente. Yo me sentía igual a llegar por primera vez. Recuerdo como en un cumpleaños de mi abuelita que llamé a mi casa. Podía escuchar a toda mi familia al fondo, gritando, riéndose, la música sonando. Mi hermana preguntándome, hola, ¿qué tal eso por allá? Es maravilloso, ¿qué tal tu trabajo? Diciéndome lo mucho que quería venir a estar conmigo. Y yo lo único que les quería decir era lo mucho que los extrañaba a todos. Todo va mejorando, se lo aseguro. Recuerdo cuando recibí mi primer cheque. Dios, nunca olvidaré ir a esa oficina a enviar plata a mi casa por primera vez. Ay, María, usted no se imagina lo que sí uno siente. El corazón se le siente a uno tan enorme. Como si el pecho no aguantara con él. Y la verdadera razón por qué yo me quedo acá es mi hijo. Porque él tendrá muchas más oportunidades. Es que yo no me imagino estar criando a mi hijo en Colombia como está la situación. Me duele mucho decirlo, pero es la verdad. Yo abro. Eso debe ser su amiga. ¿Qué? Encontraron el cuerpo de Lucy. Yo lo vi en una foto. Va a costar 2.500 dólares enviar a Lucy y regresó a Colombia. Pablo, ¿Usted ya acabó? Sí, mi amor. Buenas. ¿Qué es para ti? ¿Qué es para ti? ¿Cómo me le va, don Fernando? Muy bien, gracias. ¿Y usted, por qué? ¿Preparativos? ¿Preparativos de qué? No. Ella no me dijo nada. ¿Lucy? ¿Cómo así? ¿Seguro? ¿La encontraron aquí? Yo no entiendo. ¿Cómo así? ¿Se vinieron de qué? Hola, déjame explicarle, por favor. Yo traté de decirle por todos los medios, pero las palabras no me salían de la boca. ¿Qué es lo que usted me está diciendo? Lucy se enfermó. Yo traté de ayudarla. Se lo juro, por Dios, que yo traté de ayudarla, pero no tenía, no podía. ¿Cuándo me lo iban a decir? Yo hablé con don Fernando. Yo arreglé todo ya para que Lucy se devuelva a Colombia, Carla. ¿Arregló? Carla, por favor. ¿Usted qué va a arreglar? ¿Usted no va a arreglar nada? Usted no toca a mi hermana. ¿Qué pasa? ¡Ya hizo lo suficiente! No, Carla, usted no entiende. ¿Qué hicieron, puticas asquerosas? No, no, por favor, escúcheme, nomás escúcheme. No, usted nunca fue amiga de Lucy, nunca. No, no le diga eso, mire, yo la traté de ayudar. ¡Dame esa lencha! Pero yo traté de ayudarla, Carla, seguro. ¡Sálganse! María, vamos, sáquelas. ¡Que se vayan ya! ¡Perdóneme, Carla! ¡Váyanse! ¡Váyanse, por favor, sí! ¡Váyanse, váyanse! ¡Váyanse! ¿Qué quiere hacer? Está sonando. ¿Aló? Sí, es María Álvarez. Sí, sí, yo estoy con ella. ¡De putas crees que iba con la mercancía! ¿Qué dije? ¿Te volaron perras, hijueputas? Pero nada, ¿dónde están las putas, Pepas? A ver, en bombas. ¡Suéltela! ¡What the fuck up, fila, suyaste! ¡Cale mi cartera! Parse, ella tiene que tener 50 y la otra 62. Parse, la mercancía está completa. Listo, todo bien. ¿Y nuestra plata? ¿Ustedes creen que se merecen algo? ¿Después de que se volaron del hotel? ¡Pero nosotras las llamamos! ¿Sabes qué? Ustedes están de buenas. Que yo ya iba a llamar a Javier para decirle que ustedes se habían volado con la mercancía. Pero es que ustedes ya tienen las Pepas. Muy bien dicho, ya tenemos las Pepas, ustedes nos valen chimba. Pero igual nosotras necesitamos esa plata. ¿Sí? Ah, ya. ¿Ustedes necesitan la plata? ¿Ustedes en verdad necesitan la plata? ¿Ah? ¿Sabes qué, parse? Pese. Tome. Venga. Tome. Mire que todo está ahí. ¿Sabes qué? Cuando regresen a Colombia me le dicen a Javier cómo de bien yo me porté con ustedes. La próxima es que no vaya a ver esa joda tan chimba. ¿Oyeron? Ustedes dos ya están entrenadas. ¿Y la plata de Lucy? ¿Cómo así que la plata de Lucy? Quiero darle la plata a la familia. Usted no tiene nada que ver con eso. Usted ya tiene las Pepas de ella. Vea, eso a usted no le importa. Pero es que ella se murió haciendo esto. Se ha encontrado en el cadáver. Yo lo único que quiero es que usted me dé la plata para yo entregarse a la hermana. ¿Qué va, ni mierda? Ella merece un entierro digno. Además, después de todo lo que a ustedes le hicieron, es su responsabilidad. ¿Qué va, ni mierda? Tú no tenemos nada que ver con eso. Ya sabía algo que se metía con los otros. No es nuestra responsabilidad. Claro que sí. ¡Cállese, malparida! ¡Lárguese! ¡Ya! 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 Y esto es para que Carla pueda enviar de regreso a... a Lucia, a Colombia. Ok. Si es que quiere. Juanmete, please. Yo voy a salir un minutico y ya regreso, ¿ok? No, 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 no. No, 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 no. Qué pena. Yo no quería molestarla. Yo ya me voy para Colombia. Lo único que quería hacer era venir a despedirme de Lucy. Pero es linda. No entiendo por qué no me dijo algo. Se alejó mucho de mí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!